Y les cuento que en el Centro Cultural Ricardo Palma se presentará el guitarrista y cultor de la música flamenca Caín en un espectáculo denominado Flamenco Vivo, donde podremos disfrutar lo mejor del baile, el cante y el toque flamenco. El canto, el baile y el toque flamenco inspiraron desde muy pequeño al músico, guitarrista y compositor Caín. Hoy apasionado de este ritmo, se ha abocado a cultivar el flamenco a lo largo de su carrera musical. La música flamenca es muy temperamental, muy rítmica, muy cálida, entonces es lo que la hace seductora al flamenco, la variedad de ritmos que tiene, de compases. La fuerza y sensualidad del flamenco lo ha llevado además a componer temas con este ritmo, y que se propone difundir mediante su producción musical, cuyo disco será lanzado en dos meses. Bueno, yo estoy preparando un disco, ya trabajándolo como guitarra solista, donde también voy a incluir cante, percusión y todo lo que agrega el flamenco. Bueno, estoy trabajando en colocar en ese disco los palos más profundos, como rondeñas, seguirías o la porbularía. Caín viene además preparando un espectáculo completo. Flamenco vivo hará gala de la fuerza del canto, la energía de las melodías y la sensualidad del baile flamenco. Bueno, el espectáculo básicamente es mostrar el flamenco en sus tres expresiones, en el cante, que está a cargo de la señorita Paloma Sánchez, el baile, que está la señorita Sucia Moroz, en la guitarra flamenca, quien le habla y acompañado con el maestro Kevin Pacora en la percusión. Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre, libre, libre quiero ser. Simplemente para no perder.